Me siento triste, defraudada, han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo. Después de que se dieran a conocer unas fuertes imágenes y empezaron las especulaciones acerca de un presunto romance, el compositor mexicano Guzilao confirmó que sale con Ángela Aguilar desde el mes de febrero. Sin embargo, la cantante mencionó que no le agradó la forma en la que este romance se dio a conocer. Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estuese en este video. A la hija de Pepe Aguilar le incomodó bastante que se difundieran estas imágenes donde ella está sonriendo y el compositor mexicano pone su lengua muy cerca de su boca. A través de redes sociales, Ángela publicó un video para demostrar cómo se siente. Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo, que saliera en eso. Guzilao, acerca de su romance con Ángela, dio a conocer que desde mitad de febrero ellos están saliendo, que todo se quería manejar de una forma muy privada, pero que por una triste situación. Ahora todo el mundo sabe de esa relación. Sin embargo, Ángela no está muy contenta que digamos. Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad. Ángela manifestó sentirse muy triste porque ella de plano no quería que se difundieran estas imágenes, ni mucho menos su relación. Ángela en un principio dijo que no podía creer que estaba realizando este video, que en verdad su alma se siente muy mal. Ángela dio a conocer que ella no está nada de acuerdo en que estas imágenes se difundieran. Me duele a ver confiar en una persona que yo no debí confiar. Ángela también mencionó que toda esta situación le ha hecho mucho mal, profesionalmente y económicamente hablando. Del romance ni hablemos. Ángela también comenzó a preguntarse qué cara le puede dar ahora a su familia. Ella aseguró que aunque no estaba de acuerdo, ella solita se puso en esta posición, asegurando que fue un enorme error. Trabajar tanto, desde tan chiquita, para que una cosa así lo afecte tanto. La joven cantante aseguró que sus padres siempre la enseñaron a estar libre de escándalos, que la única forma en la que ella podía hablar era a través de su voz, de su música. Eso es lo que es Ángela Aguilar. Me duele haber afectado mi imagen de esta forma, el haber sido víctima de esta traición que... Ángela aprovechó este video para mandarle un mensaje a sus fanáticos, ya que muchas personas le han mencionado que es una simple foto, que no pasa nada, que no por eso su carrera completa se iba a venir abajo. Sin embargo, Ángela aseguró que con estas fotografías se fue mucho más allá, asegurando que fue una invasión a su privacidad, a su derecho de poder elegir qué subir y qué no a redes sociales. ¿Cómo es posible que me han robado mi voz en esto que es tan mío? Ángela sí tiene algo muy seguro, y es que ella regresará, a ser acurrucada por sus papás, ya que asegura se siente demasiado vulnerable y muy triste. Me siento muy triste y muy vulnerable y... y esto me duele. Ángela le quiso decir a todo su público que ella sigue siendo la misma niña, que a los 8 años cantó con muchísimo sentimiento la chancla, que ella está creciendo poco a poco, pero que ahora sabe lo que quiere hacer. Ella se tomará un tiempo para poder reevaluar muchas decisiones que a lo largo de este tiempo ha tomado. Ella quiere ver de ahora en adelante cómo va a proceder. Muchas personas aseguraron en su momento que Gusilao se adelantó bastante a confirmar que él sí tiene una relación con Ángela Aguilar. Tal vez por esto también se dio a conocer el sentir de Ángela, porque no solamente se difundieron sus imágenes, sino también su nueva relación sentimental con el compositor mexicano. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.